La semana previa al inicio de la apertura 2021 y las Tuzas del Pachuca ya con la incorporación de Charlin Corral arrancan su preparación para recibir en la jornada 1 a las Cholas de Tijuana este lunes 19 de julio a las 19 horas en el Estadio Hidalgo. La semana arranca con la presentación de Charlin Corral con las Tuzas en las instalaciones del Bife Escort. Yanin Madrid sabe que será un torneo complicado y parejo y habla de la competencia que habrá al interior de su escuadra. La verdad nos sentimos muy bien, nos sentimos como un gran equipo ahora, yo creo que hemos hecho muy buena mancuerna entre todas y pues ya estamos listas para lo que venga. Yo creo que va a estar muy buena la competencia pues ya que los refuerzos de todos los equipos han sido muy buenos, pero yo creo que nosotros vamos a hacer un muy buen torneo. Ya con el plantel completo y el trabajo al parejo por parte de las refuerzos, la experimentada Carla Nieto habla de la pretemporada realizada por las Tuzas y la incorporación de la internacional Charlin Corral. Bastante bien, hemos ido poco a poco desde que llegamos, pero bueno, cogiendo ritmo para el primer partido y bueno, el equipo se ve bastante bien, ya con muchas ganas, animado y bueno, no nos queda más que estos días que nos faltan para el partido, prepararlo a tope para presentar el mejor equipo para la competencia. Es un refuerzo muy importante que viene a compartir experiencia y toda esta parte, entonces bueno, el grupo la acogió bastante bien y bueno, preparadas y listas para lo que sigue, vamos paso a paso, queremos iniciar ya, entonces bueno, esperemos llevar los primeros tres puntos a casa, quedarnos con los tres puntos en casa y bueno, de ahí ir sumando. A media semana se presenta a través de redes sociales la nueva indumentaria de las Tuzas para el Apertura 2021 y el Clausura 2022. Valorta en la delantera de las hidalguenses y ahora con una competencia interna de manera interesante, la delantera Viridiana Salazar habla de su escuadra en zona de ataque. La verdad que contentas, creo que al final del día toda la gente que viene es para sumar, va a ser un privilegio compartir la cancha con todos los nuevos refuerzos, creo que vienen a sumar como cada una de nosotros que estamos acá y bueno, estamos muy ilusionadas porque creo que el plantel está preparado, viene un nuevo torneo y tenemos la ilusión y la convicción de hacer bien las cosas. Creo que es buenísima, al final es algo que te hace crecer, siempre la competencia interna es importante para que un equipo pueda tener un mejor rendimiento dentro del terreno de juego a la hora de la competencia y creo que el hecho de tener esa competencia interna nos va a hacer salir de la zona de confort y buscar explotar nuestro potencial máximo. Por último, la juvenil Andrea Valcázar habla de la expectativa para este nuevo torneo, la calidad de los refuerzos y del arranque del mismo cuando reciban a las olas de Tijuana en el Estadio Hidalgo. Pues siempre es bueno reforzarse, todos los equipos lo están haciendo, yo creo que siempre es bueno que llegue gente nueva para que aporte a cada equipo, pero como mencioné anteriormente, nuestros refuerzos vienen a aportar lo mejor de ellos y es un gusto tenerlas aquí. Pues es un rival, siempre ha sido difícil, es un equipo que juega muy bien con la pelota en los pies, pero yo creo que en esta pretemporada nos hemos preparado muy bien y vamos a venir, vamos a llegar al partido con todo lo mejor que tenemos y vamos a hacer lo que mejor sabemos de qué es jugar. Las comandadas por la española Toña Is se reportan listas para arrancar la apertura 2021 con altas expectativas dado el plantel que se conformó para este nuevo ciclo en la historia de las Cusas.